Música El cielo resplandes Y el último para el compita Ori Si ustedes quieren un saludo Mándenme una captura a mis redes sociales para participar Importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el código PATO en SCOFGAMING para un descuento Por último suscríbanse y síganme en redes sociales En los próximos 10 minutos Para que el pana Miguel ya no sufra tanto Y pueda vivir tranquilo Ahora si vamos a comenzar con el video Tenemos nueva temporada gente Y junto con la nueva temporada Tenemos obviamente la famosísima Entrega de video del pase de batalla No las skins del pase Ordenadas de peor a mejor Y vaya que este pase no me decepcionó En lo absoluto sobre todo porque yo predije Una skin Si ustedes ya estaban suscritos al canal Sabrán que en videos anteriores dije una skin de mecánica Estaría bien perra Epic escucha a patito y dice órale cabrón Te la aviento ahí en la cara no toma Si pinche preto pendejo Estúpido Pero bueno como les decía hermanos Vamos a comenzar a ordenar estas nuevas skins De peor a mejor Vamos con la primera Y la más fea en mi opinión Recuerden que estos tops son mi opinión Escuba Jonesy No el Jonesy Pero de buzo Este Jonesy que va ahí Va con los pescaditos Y todo eso En mi opinión En vez de ser un verdadero buzo Uno de los buzos que está en el mar Ahí echándose una coquita de vidrio Con los pescaditos Este es un buzo de caca No me gustó en lo absoluto la skin Aparte con el estilo que sacas Conforme va subiendo de nivel Tiene un casquillo Parece un robot en vez de un buzo Entonces en definitiva Escuba Jonesy es un buzo de caca Es un buzo de esos que se meten a la cañería Cuando se tapa Porque es una cagada De skin Así que en mi opinión Escuba Jonesy es la peor skin De este pase Vamos con la siguiente skin Hermanos De verdad que este pase Es una verdadera joyísima Y les voy a aclarar Desde este momento Que Aquaman no va a contar Porque Aquaman Es como Deadpool No La skin de Deadpool Y la skin de Aquaman Ya son bastante cool Por su cuenta Así que Te No las vamos a contar Para ese top Pero se llevan una mención De que son bastante especiales Eso es mi vale Pero como nuestra siguiente skin En la lista Tenemos la skin Siona Esta compañerita De cabello verde Que está en los primeros niveles Del pase Que la verdad No le encuentro chiste alguno Ya tenemos una skin De astronauta Y ahora tenemos una nueva Claro Esta skin de astronauta Que ya todos teníamos Es viejita Es de la temporada De los superhéroes Y hoy nos dan Una versión nueva No una nueva entrega Solo que esta tiene El cabello verde Y le puedes cambiar Los colorcitos No Es realmente una Y realmente tampoco Es un astronauta No es otro buzo Pero bueno Es como el scuba jonesy Pero de cabello verde Así que si el scuba jonesy Era un buzo de caca Esta también Esta es la compañera Que le ayuda a destapar La cañería Al buen jones Y la verdad Estilos tiene bastantes Puedes ponerlo en Color rosa Y en cabello verde Y bueno También cambia De color el trajecillo Pero aún así No se me hizo Una skin bastante especial No es tan mala Pero no como para llevarse Un puesto en mi corazón Así que tenemos La skin Siona Como nuestra siguiente skin Caca del pase Ahora si empezando ya Con lo que se viene bueno Con las skins de Ahora si viene lo chido Tenemos a la skin De océano Hermanos Esta es nuestra siguiente skin Que ya entra en el punto De que no esta tan culera Esta ahí Dos dos Esta aceptable Esta bonita skin Es como una especie De bandolera Es una chica ruda Porque hasta tiene Su casquito De los secuaces Se ve que es muy cabrona Aparte Esta mamadísima Vean Ese abdomen Que tiene Hermanos Si ustedes ven la skin Ahí Si tú le pegas El abdomen Te rompe la mano Si tú le das un cabezazo En el abdomen Te desnucas Te rompe todo el cráneo Enterísimo Porque está mamadísima Ahí entiendo Por qué tiene un casco De los secuaces Porque les dio en su madre Les dio una gran putiza Y se robó el casco Y comprensible ¿Quién no le daría Su casco a alguien Tan mamadísimo ¿No? Entonces tenemos A la skin De océano En nuestro siguiente puesto Esta tipa Mamadísima Que en vez de ser Una skin del Fortnite Parece que me va a querer Poner una rutina Como Bárbara de Regil Guácala Así que Vamos con nuestra siguiente Skin Hermanos A continuación Tenemos un verdadero Crack de la vida diaria Alguien que tuvo Un buen puesto En el pase anterior Y esta no es la excepción Porque tenemos Al Pana Miguel Así es Banda En el nuevo pase de batalla Tenemos al Pana Miguel Que chingados Solo que este Tiene un robotsito Es como que la versión Neo Del Pana Miguel Es la versión Cyberpunk Del Pana Miguel Así que se tenía que llevar Un buen puesto Uno de los últimos Se tenía que llevar Claro que si Realmente es Miausculus Pero con un robotsillo Ahí con un cuerpecillo Pero la verdad Está muy cagado Y como es un gatito Así chiquito Y que está parado Pues es Es el Pana Miguel Así que ¿Quién chingados No quería un skin Del Pana Miguel? Fortnite aprovechó La oportunidad Del mame del Pana Miguel Y aquí lo tienen hermanos Directo en el Fortnite Se lleva este puesto En nuestro top De peor a mejor A continuación Hermanos Tenemos la predicción Tenemos este Bonito Video De fondo Este es un video viejo Que hice de skin De salvar al mundo Donde yo Comente Estaría bueno Que saliera La mecánica De salvar al mundo La skin de mecánica Al Battle Royale ¿Por qué? Porque dije Es mejor que la bujía Porque esta está tatuada Y se ve más cabrona Y entonces Epic Escuchó a Pato Y dijo Toma Una mecánica Pero más cabrona Que está tuneada Así al 100% Está atascada De tatuajes Y es una monita china Tiene cara de mona china kawaii Y es una verdadera joya De verdad Que esta skin Me gustó muchísimo Los estilos Los estilos Están impresionantes Pero tiene un estilo Caca Tiene un estilo De cagada Así es Y ese estilo De cagada Es su estilo Que es como un secuaz Le arruina todo Le pierde todo el chiste A la skin Porque pues ya Ya no sabes No dices Ah pues es una skin De secuaz Toda culera Ya perdió el sentido De que es una mecánica Acá toda cabrona Y se avienta el tiro Y te cranquea 20,090 Ya pierde el sentido Con ese estilo Pero Los otros estilos Que tiene Y el estilo Base Son una verdadera Joyísima Así que se lleva Uno de los puestos Finales En este top A continuación Hermanos Tenemos a la caballera Eterna Supongo que así se llama En español Para mi es El eternal knight Me parece En el juego En inglés Y bueno Esta es una versión Del caballero negro Pero en femenino Entonces Yo dije Cabrón Que verdadera joya Yo siempre quise eso De hecho Si ustedes recuerdan Hace muchísimo tiempo La dama roja No salió Por muchísimo tiempo Y cuando iba a volver A la tienda Muchos tenían La teoría De que pudiera ser Que obtuviéramos Un estilo en negro Las personas Que la teníamos OG Por decirlo así Y nunca pasó Pero el día de hoy Epic se agarra la polla La pone en la mesa Y les dice Querían caballera negra Órale cabrones Ahí está Disfruten Y esto es como una versión Del caballero ese dorado Que dieron en la temporada 10 De los robots Temporada culerísima Pues donde tenías El caballero Pero mamadísimo Lo podías poner en rojo Dorado etc Esta es la misma entrega Solo que tenemos Un estilo negro Así que La skin del caballero negro Ya puede tener Una verdadera compañera No esa cagada De dama roja Porque esa es roja Pero esta si es negra Entonces ya puedes Llegar con tu compita Que tiene su caballero negro OG Y decirle Que pasó cabrón Un duo De caballeritos negros Y te va a decir A huevo Y tú le vas a decir Pero yo no lo tengo No tengo en OG Y él te va a decir Ponte el nuevo del pase cabrón Y te la vas a poner Y todos vamos a ser felices Por eso se lleva El segundo puesto El lugar 2 De las skins chingonas En el primer lugar Hermanos Yo sé que muchos No van a estar de acuerdo Y yo también estoy Repensándolo Ahora que estoy Grabando este video La verdad No soy muy fan De las skins masculinas Pero esta skin De Fate La verdad Se me hizo Una total chingonería Es como un deriva Pero en versión Remasterizado No en versión Más cabrona Tiene su máscara Y todo el pedo Parece un samurai Bien maldito Ahí morado Con muchos poderes Se ve que te revienta De un cansañazo Hermanos Se ve que si él quisiera Ahorita Agarra mi cráneo Con una mano Y lo exprime Como limón Así que por eso Es que se lleva Este puesto Porque a ver La skin base Está culerísima No tiene gracia Pero cuando ya La vas tuneando Se empieza a ver Mamadísimo Empieza a sacar Lucecitas Así como el deriva Y aparte es morado Y tiene su máscara Y está así como De a mírenme Todos me la pelan Y estoy en el nivel 100 Si me quieren usar Van a tener que grindear Como perros Entonces La verdad Se me hizo una skin Bastante cool En el estilo final Una skin Que bien podría ser Un gran atuendo Tryhard Y que sin duda alguna Se merecía Un buen puesto La verdad Pensé empatar En la caballera Y esta skin En el nivel En el nivel final De así La mejor skin del pase Pero creo que un empate Hubiera quedado culero Y muchos hubieran dicho Ah no La verdad Yo la hubiera puesto Arriba de esta Bla 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 Así que Por eso se decidió así hermanos El día de hoy Entonces fue un día Histórico en el canal Porque una skin Masculina Se llevó el puesto Número uno Así que pues nada hermanos De verdad Espero que les haya gustado Recuerden que estos tops Son 100% humor Si ustedes tienen Un punto de vista Diferente En vez de tirarme caca En los comentarios Coméntenme Cuál es su top De skins Para este pase De batalla Así que Espero que se la hayan Pasado increíble En este video Recuerden que pueden Seguir al editor De video Y a Pablo Que están apareciendo En pantalla Por cierto Muchas gracias a Pablo Por la nueva imagen Del gorila soviético Si ustedes entran A twitter O al canal Verán que ya tenemos Una nueva Revamp Un nuevo diseño Que se ve mamadísimo Está excelente Y muy pronto Se vienen nuevos cambios A la calidad del canal Espero que les haya gustado El video Hermanos Compártanlo mucho Con tus amigos Y nos vemos en el siguiente video Adiós